En transmisión, Falconía. 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 Estamos muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo nuestro equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 compartiremos con todos ustedes su programa Plomo Limpio, el cual iniciamos como siempre, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Tres titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales. Porque Plomo Limpio es un programa que de acuerdo a su formato y la ley está clasificado como de información y opinión. Opinamos en Plomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las informaciones más importantes. Bueno, hay una información que tiene que ver con algo que se originó con la delincuencia, el tren de Aragua. El tren de Aragua que dicen que está en buena parte, que está en Estados Unidos, está desde los Estados Unidos, Canadá, pasando por México, Centroamérica, Sudamérica, hasta la Patagonia, según y que llega. Y esto lo digo porque hay un impase bastante fuerte en estos momentos entre el gobierno venezolano por unas declaraciones que hiciera el canciller Iván Gil y que fueron rechazadas por la cancillería mexicana y hasta por el propio presidente chileno Gabriel Boric, quien dijo que el hecho de que el canciller Iván Gil expresara que el tren de Aragua no existe, y mucho menos allá en Chile, cuando acaban de comprobarse que unos venezolanos presuntamente vinculados al tren de Aragua, presuntamente, habrían asesinado a un policía y han detectado la presencia en varios hechos delictivos. Pues bien, el presidente Gabriel Boric calificó esto como un insulto, un insulto entonces lo que ha dicho el canciller, negando la existencia de este grupo amponil, este grupo delincuencial. Lo cierto es que la acción ha llegado a tanto que el propio presidente chileno ha llamado a consulta a su embajador en Caracas y no se sabe entonces qué decisión pudiera entonces estar tomando. Y ayer fueron presentados nuevamente hasta la fiscalía para seguir imputando algunos hechos los detenidos por el caso de la industria petrolera y las criptomonedas. Ese es el caso de Tarek Laizamí, que como todos ustedes saben, hace cerca de dos días fue detenido, presentaron. También entonces estaban otros detenidos, como también como Samar López, entre otros. Tarek Laizamí, que también hay unas mujeres implicadas y que en las próximas horas se dará a conocer su identidad porque también van a ser imputadas en este grande falco que suma más de 23 mil millones a través de las criptomonedas y la industria petrolera que sufrió nuestro país. Esas quizás son las noticias más importantes que nosotros manejamos para ustedes hasta este momento, pero quédense con nosotros que al regreso vamos a estar tratando diversos temas de la política y de la economía de nuestro país con el joven abogado Alfredo Osea, quien es coordinador regional y nacional del movimiento político Rumbo Propio, que apoyaba la candidatura de María Corina y ahora está también tratando de incluir como sustituta allí a Corina Llore. Ahora vamos a ver cómo van a las cosas, qué información más novedosa nos trae Alfredo Osea, cómo están las cosas, cuando hoy es de 12 y creo que hasta el 20 de abril es el tiempo estimulado en el cronograma o en la normativa del Consejo Nacional Electoral para el cambio o en la sustitución de los candidatos. Así que quédense con nosotros y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravent, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, vivo, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. También, si usted no puede verlo, puede ver las repeticiones en este mismo canal, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, y eso es horario estelar. Pero también estamos en vivo a través de la aplicación www.opencastlefalconiatv.com Estamos también en vivo a través del Instagram, Instagram Falconiatv, y el canal YouTube de este canal. Vamos entonces a iniciar el programa presentando a nuestro invitado. Se trata del dirigente político y abogado, Alfredo Sea y Petit. Alfredo Sea y Petit, todos lo conocemos desde su inicio, desde Paz y Muchacho, ha incursionado en la política local y actualmente es el coordinador de organización a nivel nacional del partido político Rumbo Propio, una organización que desde hace mucho tiempo viene apoyando la candidatura, las aspiraciones de María Corina Machado. Así que con él vamos a estar entonces conversando, aparte de que es un joven que domina la política ampliamente, obviamente abogado por lo demás, y hay diferentes tópicos que vamos a conversar con él en la mañana de hoy. Muy buenos días, Alfredo, un gusto, y hacía tiempo que de verdad que no te he entrevistado, porque usted es puro Epifanio Petit y Henry Molina. Buenos días, Martí, un gusto de verdad estar en tu programa, y bueno, vamos a hablar un rato y vamos a tener una buena conversación. Saludo a toda la televidencia que... Alfredo, ¿en qué punto están las cosas? De acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, hay oportunidad de hacer los cambios, las sustituciones hasta el 20, hasta el 20 de abril que está pasando. A jugar por algunas informaciones de prensa parece que no están muy buenas las relaciones entre María Corina y Manuel Rosales, aunque Manuel Rosales se empeña en decir que él lo que hizo fue apartar un cupo para salvaguardar el candidato de la oposición, que él no se va a presentar si no se ponen de acuerdo, que él hizo un poco de las citos para amarrárselo a la candidatura y dársela, regalársela entonces a los opositores con las citos incluidos, entre otras cosas. Vino el presidente Petro y, oh, sorpresa, dijo que se reunió con la oposición y solo se reunió con... Petro solo se reunió con Manuel Rosales. No se reunió, por ejemplo, en este caso con la plataforma unitaria que es la integración de diferentes partidos políticos. Entonces, es la espera que saben ustedes cuál es el próximo movimiento que va a dar la oposición para sustituir el candidato, van a permitir inscribirle a la señora Corina Lloris, van a apoyar a uno de los inscritos. ¿Qué está pasando? ¿Qué informaciones manejan ustedes dentro de la oposición? Mira, principalmente, bueno, mencionaba lo de la visita del presidente Petro, muy lamentable la situación de que no... O sea, tuvo contacto con el gobernador Manuel Rosales y no tuvo contacto con otro sector de la oposición. Me refiero a, como tú bien dices, la plataforma unitaria. María Corina Machado, quien es la líder nacional de la oposición en Venezuela en este momento y ha sido ampliamente reconocida por todos los partidos de la plataforma unitaria, o por la gran mayoría de los partidos de la plataforma unitaria. Lo que ha venido pasando con el tema de la inscripción, ojalá que de verdad que esas palabras fueran ciertas, lo que se ha venido diciendo, que fue apartar el cupo, porque si eso fuese así, hubiésemos tenido la solución rápidamente. No hubiera tanta expectativa. No hubiese tanto hermetismo. Ni esta expectativa. No se estuvieran... Y pesimismo en algunos casos, ¿qué es lo más grave? Pesimismo. Así es, mira, creo que ese pesimismo se ha venido diluyendo en los últimos días. Ayer veíamos unas encuestas de mega análisis que salieron a la luz pública y lo analizaban y lo decían, que el liderazgo de María Corina sigue creciendo, va en aumento, mientras que los demás personajes políticos que están dentro de esa encuesta disminuyen su credibilidad y esto atiende a una situación de mera confianza. No hay confianza de verdad en la ciudadanía, en los actores políticos que en este momento están, digámoslo así, inscritos, porque en estos momentos, Martí, tenemos que hablar con claridad, tenemos que decirle a las personas las cosas con transparencia. No hay credibilidad de la ciudadanía hacia esas personas que están inscritos en este momento. Por eso se sigue insistiendo en la inscripción de Corina Lloris, que fue la persona que propuso María Corina Machado y que fue aceptada por la mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria. Y para mí quiero resaltar de verdad la posición, es muy importante la posición que han tenido estos partidos de la Plataforma Unitaria, respaldando el resultado del 22 de octubre y siempre haciendo énfasis de que debemos andar de la mano y al frente con María Corina Machado, ya que el 22 se vio reflejado que la gente confía en ella como líder política nacional y que lamentablemente no está inscrita en este momento como candidata a las elecciones del 28 de julio, simplemente por una decisión política, porque el CNE no ha permitido su inscripción, su postulación. En base a eso, bueno, surge el nombre de Corina Lloris, una académica muy respetable, una persona con poca trayectoria política, pero con una gran trayectoria profesional, académica, una persona, digamoslo, intachable, que en estos momentos necesita Venezuela para seguir generando esa confianza que necesitamos para que nuestro voto el 28 de julio se traduzca en una victoria para los venezolanos que signifique esperanzas, que dé garantías de que nosotros vamos a vencer el sistema que tenemos en este momento en Venezuela, este sistema que ya lo hemos dicho muchísimas veces, un sistema que promueve la crisis ciudadana, un sistema que tiene de rodillas o en el piso a la sociedad venezolana, ya que pulverizó el poder adquisitivo, la economía, los servicios básicos están en el piso, tenemos un sistema de salud completamente destruido y estamos a la deriva como sociedad, como ciudadanía, y esta oportunidad que tenemos este año, este 2024, el año pasado lo decíamos muchísimo, el 2024 va a ser fundamental para lo que viene en Venezuela y nosotros apostamos siempre a la ruta electoral, que por la vía pacífica, democrática, como demócratas que somos, siempre apostando a la participación ciudadana, siempre apostando al voto, nosotros estamos convencidos de que vamos a derrotar a Nicolás Maduro, que es el candidato del gobierno, que ya está inscrito incluso. Ahora, se ha venido cumpliendo el cronograma electoral, hace algunos días ya se seleccionó, cada posición van a tener en el tarjetón electoral y bueno, aparece, aparece entonces el tema de la unidad, aparece el tema de la manito, aparece el tema de la mu, está allí por lo menos, pero creo que hasta el 20, es el lapso estipulado por el Consejo Nacional Electoral del cambio o sustitución. Por cierto, no sé si tú te enteraste de esa polémica, de, como eres abogado además, creo que el artículo 63 y 64 de la ley electoral, que en un programa, un dirigente del oficialismo, leyó solamente uno, ¿no? Pero no leía el otro, que también le daba alguna garantía. Esto en cuanto a la sustitución de los candidatos, que los sustitutos tenían que ser previamente inscritos, pero resulta que el artículo que antecede a ese, especificaba claramente que no necesariamente estaba inscrito, simple y llanamente que cumpliera con los requisitos del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, tomando en consideración esa apreciación de la ley, que uno, bueno, Dios le dio a uno conocimiento libre al veldrío, ¿verdad? Y uno lee y dice, sí, es verdad que está en este artículo. Entonces, ¿permitirán el cambio o la sustitución de Corina Llores por el diplomático González Urrutia? Mira, esta gran expectativa, como tú decías, que hay en todo el país, incluso fuera de nuestras fronteras, a nivel internacional, están muy pendientes del tema electoral en Venezuela. Se aprovecha los principales voceros y actores del gobierno, que están en campaña, obviamente, permanentemente, para desestimular a las personas, para que sea golpeada esa confianza, el ánimo que hay. Y, bueno, siempre, obviamente, van a decir las cosas a su favor, pero el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece y nosotros hemos difundido a través de las redes sociales y invitamos a la gente a que lo busque y lo lea para que de punta a punta vea lo que significa, pero voy a expresar más o menos, hasta 10 días antes del proceso electoral se puede hacer una sustitución de candidatos. 10 días antes. 10 días antes, como lo ha venido manifestando María Corina Machado. Pero y ese lapso que dio el Consejo de hasta el 20 de abril también. Obviamente. Y hay otra, como una prórroga o otra alternativa. Ese es el lapso de sustitución para que aparezca con su nombre, con su foto, si es que van a estar las fotos de los candidatos. Pero hay hasta 10 días donde hay el lapso de hacer una sustitución definitiva para la candidatura. Y si se ejecuta esa sustitución, no va a aparecer el nombre del nuevo candidato ni va a aparecer obviamente la foto del nuevo candidato, pero si se va a endosar todos los votos que vayan en esa tarjeta por el candidato que se sustituya. Entonces, ese es un tema que el gobierno ha venido insistiendo que no es así, pero la ley orgánica de procesos electorales, repito, lo estipula y lo establece. Entonces, se siguen haciendo reuniones para tratar de llegar a un acuerdo y ojalá que nosotros podamos tener la inscripción en los próximos días de Corina Lloris en la tarjeta de la MUT y que nosotros podamos utilizar esa tarjeta para el 28. Creo haber leído por ahí, creo haber leído, pero algo en un tweak muy relámpago. Al parecer el 18 antes del 20, entonces van a tratar ya de formalizar ese cambio en la MUT o del cambio de Urrutia, de González Urrutia por Corina Lloris, el 18. Mira, es que lo importante acá es que la mayoría de los partidos de la plataforma unitaria están de acuerdo que sea inscrita la doctora Corina Lloris y eso es lo que el país está esperando y eso es lo que de verdad que la oposición está esperando para que nosotros podamos ir a votar con total tranquilidad y bueno, mientras tanto Martín, nosotros seguimos trabajando plenamente en el tema organizativo, nosotros estamos trabajando en cada sector, en cada municipio, en cada estado del país para que podamos tener esa plataforma de los 600K activa para el cuido del voto, para la defensa del voto, para que nosotros el día de las elecciones, el 28 de julio, le podamos brindar esa garantía a las personas de que cada uno de los votos de los venezolanos sea cuidado, sea protegido y que nosotros tengamos la garantía de que el resultado de ese día sea transparente. Ahora, ustedes están dando la impresión en rumbo propio y no solamente ustedes, los partidos que integran la plataforma y todos aquellos que eligieron como candidata a María Corina el pasado 22 de octubre, como si nada hubiese pasado. Están trabajando con sus comanditos, están activados entonces haciendo el trabajo proselitista y hasta el punto veíamos unas imágenes ayer de María Corina, creo que en Yaracuy era él. Yaracuy. Yaracuy inmensa. Por cierto, que se la leíamos en el portal suyo, que leíamos una cantidad de gente. Entonces, ustedes están trabajando como si. Mira, nosotros estamos trabajando, te repito, este año 2024 va a ser crucial para lo que es la democracia en Venezuela, para lo que es la recuperación de nuestro país, para derrotar este sistema que nos tiene en una situación grave, en una situación de crisis, en una situación caótica y el voto en este momento Martí representa, ya lo mencioné, una esperanza, pero también representa la posibilidad de que nuestras familias vuelvan a unirse con todas esas personas que están en distintos países del mundo que tengan la posibilidad de regresar, pero también hay muchas personas que están a la expectativa en este momento y dicen, que manifiestan que si el gobierno vuelve a ganar van a salir, van a tener que verse forzosamente obligados a salir del país. Nosotros de verdad que queremos reunificar nuestro país y por eso estamos trabajando como tú dices, no es como que si no ha pasado nada, sino que no perdemos la esperanza, no perdemos la fe y estamos convencidos de que el trabajo que viene haciendo María Corina Machado como esa gran líder, bueno, creo que María Corina lo que ha venido haciendo lo ha hecho con toda la firmeza del mundo, creo que con una gran altura política y nosotros esperamos, te repito y repito ante las cámaras de tu programa, nosotros esperamos que el 28 de julio tengamos la mejor opción para nosotros poder participar en este proceso electoral y votar, salir porque la ruta sin duda alguna es electoral. Indudablemente, vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Alfredo Sea y Petit, él es el coordinador nacional de organización del partido Rumbo Propio, ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee, todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Nuestro invitado, el abogado, coordinador de Organización Nacional de Rumbo Propio. Con Alfredito estamos conversando entonces sobre los últimos acontecimientos de parte de la oposición. Alguien me decía que hay una lucha ahí, una lucha a cuchillo ahí, bastante. Y todos le vienen endosando la culpa a Manuel Rosales. Parece que Manuel Rosales dice una cosa. O sea, a Manuel Rosales me decía, a Manuel Rosales no hay que creerle, profesor, lo que dice, sino lo que hace. Él dice que él cede la candidatura si se pone de acuerdo en la oposición. Dice que él se la puso en una mesa con lacitos para que la agarrara y que no la quieren agarrar, entre otras cosas. Y alguien me dijo así, a Manuel Rosales, no hay que creerle lo que dice, sino lo que hace, porque me parece hace otras cosas. Se inscribió allí como quien dice entre gallos y medianoche, ¿no? Yo no sé, por ahí especulan que el lapso era hasta las 12 de la noche y él se inscribió a las 11 y 59, algo así. Lo cierto es que parece que ahí, ¿qué está pasando? ¿Se han reunido ustedes, María Corina o el sector de la plataforma monetaria? ¿Recientemente han conversado con Manuel Rosales? Mira, hay conversaciones permanentes, nosotros no hemos tenido la posibilidad de conversar, pero me imagino yo que los partidos de la plataforma monetaria constantemente están conversando, ya que un nuevo tiempo pertenece a la plataforma monetaria, pero creo que tú describías bien ese tema. A veces se dicen muchas cosas. Hay que creerle, no lo que dice, sino lo que hace. Pero las acciones indican otra cosa, qué bueno hubiese sido de verdad que realmente se hubiese puesto un escenario, una puesta en escena donde se hubiese asumido la situación. Yo me inscribí, yo tengo mi tarjeta aquí, ya tengo mi cupo apartado, vamos a hacer una reunión de todos los factores políticos, obviamente incluyendo a la gran líder nacional de la oposición, a quienes muchos se atreven a llamar la gran electora de este proceso electoral. Entonces, yo creo que si hubiese un interés cierto de solucionar las cosas de la mejor manera, de derrotar al gobierno con contundencia, yo creo que esos fueran los pasos a seguir. Lamentablemente no se han hecho. Tú lo has mencionado varias veces, el tema del lapso de sustituciones hasta el 20. Ojalá que en estos días que quedan se pueda dar alguna solución favorable. Pero te repito, nosotros necesitamos una solución tangible para poder votar, pero aquí a la gente no se le va a engañar. Si aquí no hay una opción real que garantice el triunfo, que garantice la derrota del gobierno, nosotros no vamos a ver esa confianza de la gente reflejada. Para nuestra satisfacción, te repito, los partidos, la mayoría de los partidos de la plataforma unitaria están claros y cónsonos con lo que la gente opina en la calle, con lo que las personas están de verdad requiriendo en este momento y hemos visto nosotros posiciones claras y acordes con lo que está pasando de la causa R en su vocería de Andrés Velázquez, César Pérez Vivas con su partido Concertación Ciudadana. Hemos visto posiciones claras de voluntad popular y por mencionar algunos partidos. Pero te repito, yo creo que las cosas van encaminadas a que nosotros podamos tener una solución y apostamos a que sea así. Ahora, vamos con el tema de todo lo que acontece dentro de toda la actividad cultural, de lo que es el cronograma, toda la organización que se ha venido cumpliendo. Tal es el caso, por ejemplo, de la inscripción del registro electoral para los nuevos votantes, que también permite hacer algunos cambios a aquellas personas que se mudaron de residencia, entre otras cosas. Hace mucho tiempo se especulaba, y digo se especulaba porque esa cifra no era oficial, pero quizás estaba próxima a que existían cerca de 3 millones, 3 millones de jóvenes electores en el país que necesitaban inscribirse en el registro electoral permanente. Lo cierto es que se habilitó entonces una fecha desde el 18 hasta el 16 de abril, es decir, hoy es 12, quedan 4 días apenas, quedan 4 días. Hace cerca de 3 días suministraban una cifra de que apenas se habían inscrito cerca de 488 mil. Es una cifra que se suministraron hace 3, 4 días atrás. Es posible que esa cifra se haya incrementado, que haya incrementado. Entonces, quisiéramos saber si ustedes tienen conocimiento de esto y pudiéramos anexarlo también a la queja de la diáspora en el exterior, que ha acudido a las embajadas y, bueno, en algunos casos el proceso casi no ha empezado, otros aplican a Operación Morrocoy, entre otras cosas. ¿Cómo está una cosa y la otra? El tema del registro, que yo creo que no va a llegar ni siquiera al millón a juzgar por las cifras suministradas hace 4 días, de medio millón y apenas quedan 4 días. Mira, es muy importante este tema de lo que es el registro dentro del, valga la redundancia, del registro electoral permanente. Todos estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de inscribirse, bueno, se han movilizado algunos para inscribirse. A mí de verdad que me escriben algunas amigas que ya inscribieron a sus hijos, algunos amigos, preguntan, siempre están. Nosotros hemos hecho también la tarea de difundir los sitios. Considero que no ha sido insuficiente la cantidad de máquinas, no tan solo en el municipio de Cari Urbana, sino en toda Venezuela. La apertura anterior eran 510 puntos y ahora 315, o sea, bajó sustancialmente. Y esa cifra, que es la cifra que se maneja a nivel nacional de hace unos días atrás, y bueno, ya sabremos cuánto en total se pudieron inscribir, pero ese tema de la insuficiencia de máquinas, de cantidad de máquinas, dificulta el traslado, la inscripción por el tema traslado, desconocimiento incluso, del proceso, desconocimiento de dónde están ubicadas las máquinas. Entonces, por lo menos aquí en Cari Urbana vemos ese tema de las máquinas itinerantes, la gente de repente va hoy a un sitio, ya no era ayer nada más. Hubo la queja de que estaba funcionando muy bien la que estaba en la Plaza Bolívar, Plaza José Leonardo Chirino, y siempre veíamos una colita, 3, 6 personas, siempre contantes. Y un día, oh, la mudaron, la mudaron y no informaron. Está bien que la muden, que 6 tendrán antes, pero tiene que haber mucha información. Si no va a estar allí y dónde va a estar. Y es un llamado de atención y de verdad que muchas personas lo han dicho. Esa máquina fue anunciada como una máquina fija, permanente, y era lógico. Porque el sitio es estratégico. Era lógico porque allí es un sitio céntrico, está en todo el centro de Punto Fijo. Hay una referencia importante, la Plaza José Leonardo Chirino o la Plaza del Obrero, como la conocen las personas. Está allí donde está la Catedral de Punto Fijo. Nadie se iba a perder para llegar a esa máquina. Y yo he podido constatar el funcionamiento de las distintas máquinas que están en el municipio, también en coro y de verdad que el funcionamiento de las máquinas ha sido positivo. Los funcionarios que están allí atienden a las personas de la manera más expedita, más rápida. Y creo que en ese sentido se está cumpliendo. Pero lamentablemente la insuficiencia de máquinas. De la misma manera tenemos informaciones, reportes de distintos países. Y como tú lo señalabas, el tema de las embajadas es un tema muy lento, incluso hasta nulo para el tema de las inscripciones. Me decía ayer un amigo que estaba en Chile y me pasaba fotos incluso de la situación que estaban viviendo y no permitían que el proceso avanzara y no le daban respuesta a las personas que incluso a veces tenían que viajar horas para poder llegar a la embajada porque el venezolano está preocupado tanto dentro del país como fuera del país por participar en este proceso electoral. Yo veo eso como importante y tiene que ser así. Ojalá que, como tú lo decías, más de 3 millones de jóvenes... No, esa es una estimación, esa no fue una cifra oficial. Sí, que están y que se... Era una proyección, una estimación. Cerca de 3 millones. Y que se estima, ¿verdad?, que deberían inscribirse. Ojalá que nosotros hoy... Y tú sabes que la costumbre del venezolano, la mala costumbre que todo lo deja para último. Sí, y ojalá que... Quedan cuatro días. Ojalá que hoy pudiéramos decir que de esos casi 3 millones, un poco más de 3 millones, 2 millones y medio, por decirte un número, ya se hubiesen inscrito porque es una responsabilidad ciudadana estar inscrito en el registro electoral porque eso es lo que nos permite decidir la situación democrática, la situación política del país y el ciudadano no puede ser indiferente ante esta situación. Yo creo que, en cuanto a eso, el venezolano ha madurado mucho. Antes veíamos esas expresiones que yo de la política no como, yo si no trabajo, yo... Pero en este momento la gente entiende que a través de la política, de las malas políticas de este gobierno, fue que llegamos a la situación que tenemos en el país y la gente está entendiendo que con el voto podemos cambiar esta realidad que tenemos y, bueno, tenemos plena confianza de que podamos traducir eso en que tengamos un nuevo país. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando en la parte final con el abogado Alfredo C.I. Petit, Coordinador Nacional de Organización de Rumbo Propio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Estamos en la www.opencaster.com en Instagram, Falconía Televisión. Seguimos entonces. Vamos con algunas preguntas, Alfredo, que nos llegan a traer nuestro contacto telefónico. Yo creo que este tiene que ser un periodista, un colega, no sé, dice. Entonces, colega, están proponiendo una ley antifascismo y terrorismo y similares, que esa no puede pasar porque va en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el libro de ley y el libro de, entiende, tendrían que reformar la Constitución y empezar al artículo 57, dice aquí. Y es verdad, la Constitución es el libro, no puede estar por encima, una ley, por muy orgánica que sea, por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, ese tipo de regulaciones que algún sector pretende hacer, además de ser inconstitucional de origen por el tema de que cercena el libre pensamiento, cercena la libertad de expresión, el libre abedrío político de las personas, los derechos políticos de las personas, eso no se debe ni aprobar ni aplicar en ningún país del mundo, porque, te repito, cercena los derechos políticos de las personas. Yo creo que ese tipo de cosas tienen que revisarse y no deben pasar. Sí, yo pienso que esa ley, ahí va a privar el criterio. Claro. Dentro del mismo oficialismo. Claro. Que esa ley o es reformada o desisten de ella, porque de verdad está en contra de la Constitución. Yo voy a recordar hoy a mis profesores de la muy ilustre Universidad de Azulia, voy a citar dos nada más, pues, Sergio Antillano, nada más y nada menos, y Marta Colomina, fueron mis profesores, y entre otras cosas me daban materia de ética y legislación de prensa, nada más y nada menos. Y ellos tenían una frase que a mí se me quedó, que decía, la mejor ley de censura es la que no existe. Esa es la mejor ley. Y yo creo que allí debe privar. Yo creo que esa ley, este, yo he conversado inclusive con algunos oficialistas, y algunos no están de acuerdo, lo que pasa es que está allí. El problema es que la ley avanzó, porque ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Pero, aquí, me decía uno, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución, nada. Así es, nosotros no podemos tener una ley que atente contra los principios constitucionales, por eso te decía, yo creo que eso tiene que ser revisado, y tú hacías bien mención, debe privar la lógica, la sensatez, y bueno, la ética, en este caso la ética política, porque tengamos presente que quienes quieren sancionar esa ley también son dirigentes políticos. Exactamente. Y desde el punto de vista también conceptual y etimológico, chicos, la gente, usted hace conceptual y etimológico, la palabra fascismo, y se han hecho unos análisis interesantes, ¿no? Claro. Interesantes que pareciera que están en contradicción con lo que plantea esa ley, inclusive hasta el mismo nombre, el mismo nombre está por allí. Y eso se lo vamos a dejar a un ilustre profesor que es un análisis, que ha hecho análisis, lo vamos a traer próximamente al programa, que es el profesor José Amalio Graterol. Un saludo, está aquí presente con nosotros. Seguimos entonces con otras preguntas que nos llegan a través de... Ah, bueno, mira. Está bueno. María Corina deja la prepotencia y la superioridad que muestra, y apoya a cualquiera ya. Pudiera tener algo de cierto, ¿no? Yo no sé, mucha gente critica la prepotencia de María, el orgullo, la prepotencia de María Corina, ¿no? Pero yo recuerdo que, bueno, María Corina tiene mucha presión, hasta el punto que un amigo suyo, el tigre Eduardo Fernández, dijo hace como dos meses, pero bueno, deja a María Corina quieta, quietecita, queda tomando las decisiones, no la empujen. Que ella va. No la empujen, dijo el tigre Eduardo Fernández. Mira, yo creo que María Corina está actuando con una gran firmeza, eso se necesita en este momento, creo que está actuando con un gran carácter en el buen sentido de la palabra, ahora me refiero a que aquí se han suscitado hechos, han ocurrido situaciones donde hoy estamos con una gran expectativa y mañana se va a generar una rueda de prensa y cuando llegue ese mañana esperamos que María Corina explote, que diga cosas contra este, contra aquel, y nos sorprende de verdad con la gran altura política que está actuando. Yo de verdad que esta opinión te la doy muy objetivamente, yo al contrario de lo que muchos puedan opinar, la veo con una gran humildad para el escenario que estamos viviendo y aplaudo la firmeza y el coraje, la sensatez y la inteligencia con la que se está manejando. Tenemos plena confianza y debemos tener plena confianza en ella. Alfredo, estamos llegando al final del programa, no así antes, quisiéramos enviar un mensaje a las personas, a los jóvenes, a los no votantes, a aquellas personas que se cambiaron de residencia, que necesitan hacer ese ajuste en el Consejo Nacional Electoral, recordarles que quedan cuatro días del laxo estipulado por el Consejo Nacional Electoral. Se dio tiempo, fue desde el 18 de marzo hasta el próximo, perdón, fue el 18 de marzo y es hasta el 16, el próximo 16. Quedan cuatro días, de verdad, y acudan porque es un derecho votar, es un derecho que ustedes estén inscritos también en el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto nosotros, tanto en los medios de comunicación, seguimos exhortando a las personas que acudan, tienen cuatro días apenas, y ustedes también los partidos políticos deben aupar a estas personas que se inscriban para hacer su voto, ya sea cambios o arreglaran un problema allí y sobre todo fundamentalmente a los jóvenes que van a votar por primera vez. Mira, cambio de residencia, actualización de datos e inscripción al registro electoral permanente, tenemos la oportunidad de hacerlo hasta el martes 16 de abril y la invitación es a que vayan, acudan a sus puntos donde están esas máquinas del CNE que de verdad que nos van a facilitar nuestro estatus dentro de lo que es ese registro electoral porque estamos en un año electoral súper importante, de los más importantes en los últimos años, en las últimas décadas, digámoslo así, en Venezuela porque Martí tengamos siempre presente que estamos a las puertas de tener un nuevo país y eso lo vamos a hacer solamente posible con la participación de todos, privando siempre la sensatez y el razonamiento por el cual estamos trabajando para que tengamos ese nuevo y mejor país. Bien, gracias entonces. Fue el abogado Alfredo Sea y Petit, Coordinador de Organización Nacional de Rumbo Propio. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad que estaremos con ustedes. Modero Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias. 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 Una nueva forma de ver televisión llegó a los...